¡Suscríbete! Voy a hacer que pasármelos Y yo los jugaré encantado para que me veáis ahí cagarme Bueno, vamos a empezar con el gameplay porque no estoy muy familiarizado con los controles Así que voy a ir cogiendo yesqueros y siguiendo el pez rosa este Y bueno, mañana o hoy esta tarde, depende porque hay... Ayer no subí vídeo porque, bueno, sí, lo tenía preparado Hostia, un momento No puede ser ¡Una camisa! ¡Qué miedo! Bueno, tenía preparado gameplay ayer, pero cuando fui a renderizarlo y tal El audio sonaba fatal Se me veía a trozos Y entonces no pude quedar, porque lo voy a grabar con otro youtuber No pude quedar con él y no se conecta, así que no lo hemos podido grabar El gameplay os voy a contar de qué va a ser Va a ser de Ice the Horror Game, que es un juego de miedo ¡Oh! Lo rompí ¡Hala! Se puede hacer parkour aquí también En el Ice the Horror Game, que también es de miedo Que te persiguen yo qué sé qué es Tienes que ir abriendo puertas y tal Pero... Está muy chulo, está muy chulo Se puede hacer parkour y tal Pero bueno Venga, tío, corre ¿Por qué está tan gordo mi personaje, tío? No lo entiendo A ver, veamos Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Quién vive en una casa como esta, tío? Que da más miedo ir al baño que vamos O sea, yo me meaba encima con 40 años en esta casa, vamos O sea, digo, a medianoche ir al baño esto... Pero, 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 pero Bueno, a medianoche esto ir al baño tiene que ser desde la cama al baño Usain Bolt corre para entrenar De la cama al baño En esta casa Veamos Un sótano, una habitación con luz Bueno Al sótano, obviamente Otra camisa, tío Qué afán de camisa ¿Y quién mete una camisa, tío? Así, doblada En mitad de un armario Pues mira, ala Me creo invisible Venga, ya Se acabó la tontería Vamos a entrar a la casa ¡Uf! No me gusta Así que lo mejor va a ser hacer parkour ¡Lol! ¡Pum! ¡Hala! ¡Hala! Vaya hostia, me he pegado, macha Veis, y es que lo de hacer parkour es la clave En este juego de hacer parkour es la clave Si no haces parkour No, no te lo pasas Bueno, vamos bien, vamos bien ¡Lol! ¿Por qué no respondes, Amnesia? Ahora Se le ha ido un poco la olla, eh, tranquila ¿Cómo puede salir Tío Aire de De las paredes, tío? Vale, bien No, no tengo No tengo la lámpara, tío No, no tengo ni una lámpara Creo que estaba por aquí Donde había que cogerla Creo que era por aquí Por aquí solía estar la lámpara La lámpara No, no te caigas Farol Y un libro Tengo un libro, eh Sé cómo utilizarlo Bueno, en realidad no Ahora habrá que buscar aceite y tal Para encenderla, digo yo Madre mía Esto todo tiene más oscuridad No, tío Necesito un farol Antes de meterme ahí Bueno, necesito aceite Porque farol ya tengo Creo que Por aquí solía haber aceite, tío Y tal Pero Como aquí las cosas Desaparecen Misteriosamente Pero te Te vas a abrir Te vas a abrir Y es que Madre mía Te quieres mover, coño Tío, no encuentro Nada de aceite, tío Aparecen notas del suelo Un poco raro Tío, yo ya no me acuerdo Ni por dónde he venido Vale, he venido por aquí Y ya no he llegado más lejos Voy a encenderla Vamos a ver qué tal vamos Leve dolor de cabeza Y todo está ahí Pues nada A saco No se modera Muy bien Muy interesante Pues me voy a llevar este libro Te voy a llamar Timmy 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 el sabio Ahora cierro puertas Con los libros A ver si las puedo abrir Coño, ya me cago en todo Ve Chicos, las drogas son muy malas ¿Ves lo que pasa? Las puertas se tuercen Ves cosas raras Se tuerce todo Hay que dejar esas cosas Las notas no las puedo coger nunca, tío Estaría bueno que me viniera ahora Al principio el pavo este El que suele salir Igual o yo subo el gameplay de Ice the Horror Game También tengo un gameplay de Call of Duty guardado Y un... Mil cosas Pero tío Me he quedado atascado Vale Sigue el reguero de líquido Pero es que no sé dónde me llega No sé si me lleva para acá O para... El otro lado Vale Me he quedado para acá Pero esto está cerrado Pues vamos a ir para el otro lado Un momento, chicos Voy a hacer una cosita Lol Bueno A ver Una cosita Vale Ya vuelvo Así un segundito Para ver cuánto ya hemos grabado Pero... Pero si acabo de ir para el otro lado Decidme que lo habéis visto Por Dios Que me lleve el libro O sea, esto ya es... Espera Voy a intentar cerrar la puerta de... De un librazo Veamos ¡Achos! Si es que... Solo los pros pueden hacer eso Vale, muy bien Vale Hemos estado en esta sala Hasta ahí Llego Y vamos a hacer parkour En esta sala Parkour Parkour A ver, tío ¿Eh? A veces se le va la olla a esto A ver Esto es una estantería Que han tirado No se me había ocurrido Entrar por aquí Bien Muy bien Anda que soy tonto Cuando lleguemos 12 minutos Que va a ser ahora enseguida Me cago en... Portazo en la cabeza Muy bueno Bueno, cuando lleguemos 12 minutos Ahora enseguida Lo voy a cortar Y lo voy a dejar para otro día Vale Aquí la... En esta casa Todo tiene parkinson Es que es una cosa No sé... Es que yo no sé amnesia Así que voy a ver si puedo abrir esto Reventándolo contra una pared Y parece que no Cago ya Cago en todo Tomar por saco ya Pero esto se puede leer O algo No, tampoco Esto se abre Bien Pues nada Vamos a seguir Aquí creo que estaba el aceite Sí Aquí estaba el aceite Sí Vámonos Y tenemos una nota para leer 19 de agosto de 1839 Me gustaría poder preguntarte Cuánto recuerdas No sé si quedará algo Después de tomar este bebedizo No tengas miedo, Daniel No puedo decirte por qué Pero debes saber esto Elijo olvidar Intente encontrar un consuelo Y fuerza con este acto Existe un propósito Eres mi última esperanza Para poner las cosas en su sitio Si Dios quiere El nombre Alexander Benenburg Te seguirá produciendo ira Si no es así Será terrible Ve al santuario interior Busca a Alexander Y mátalo Su cuerpo es viejo Y débil Y el tuyo Joven y fuerte No será rival para ti Una última cosa Una sombra te persigue Es una pesadilla viviente Que se ha hecho realidad Lo he intentado todo Y no hay forma de defenderse Tienes que escapar de ella Mientras puedas Redimenos ambos, Daniel Desciende las tinieblas Donde te espera Alexander Y mátalo Tuyo anterior, Daniel Bueno chicos Yo creo que esta nota Ha sido el punto culminante Del vídeo de hoy Así que lo vamos a dejar ¿Esto es una campana? Bueno no Y lo vamos a dejar Aquí haciendo el tonto Con botellas rotas Ahí ¡Que te rajo! ¡Que te rajo! ¡Dame 10 euros! ¡Dame 10 euros! No sé si os acordáis de eso Bueno Lo dejamos aquí Luego igual os subo otro gameplay Si no lo subo mañana Vais a tener más gameplays y cosas Y una cosita que os quería comentar Era lo del vídeo ese De los jefe X Y los editores Deberíais verlo Porque es una vergüenza Lo que nos han llegado a llamar a muchos Es una vergüenza Sinceramente Y bueno Esto ha sido todo chavales Así que Os dejo con esta caja ¡Adiós! ¡Adiós!